Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física, de primero de bachiller, del tema de dinámica y del bloque de fuerzas de rozamiento. Nos dicen que un cuerpo de 5 kilos es lanzado a una velocidad de 11 metros partido por segundo por un plano inclinado de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es mu igual a 0,25, calcula la aceleración y el espacio que recorre hasta detenerse. E indica si las soluciones son las mismas con otra masa. Bien, pues tenemos el plano inclinado, tenemos la masa, la horizontal, un ángulo de 30 grados y si suponemos que el cuerpo es lanzado hacia arriba, la fuerza de rozamiento irá en contra del movimiento. Tenemos el peso que se puede descomponer en un peso en la dirección del eje Y y un peso en la dirección del eje X. Este ángulo por trigonometría será de 30 grados y la otra fuerza que actuará será la normal. Todo esto teniendo en cuenta que tomamos como ejes X e Y. Bien, pues lo que vamos a hacer es aplicar el segundo principio de la dinámica que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y lo vamos a aplicar en el eje X y en el eje Y. En el eje X tendremos que la fuerza de rozamiento y el peso en la dirección de X van a tener sentido negativo porque van a encontrar el movimiento. Así que tenemos menos PX, que es menos el peso, que es masa por otra vedad, y multiplicado por el seno de 30, esto sería PX y menos NU por la normal, que sería la fuerza de rozamiento. Tiene que ser igual a masa por la fuerza de rozamiento. Y en el eje Y no hay movimiento y en consecuencia tenemos la normal menos PI que va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30. Esto es PI. Así que esto nos sale igual a que n es igual a masa por gravedad por el coseno de 30 Ahora si sustituimos el valor de la normal en la otra ecuación O sea, este valor en la ecuación del eje x Vamos a tener que menos masa por gravedad por el seno de 30 Menos mu por la normal, que como hemos dicho es masa por gravedad por el coseno de 30 Tiene que ser igual a masa por la aceleración La masa se puede simplificar y nos queda que la aceleración es igual a menos g por el seno de 30 Menos mu g por el seno de 30 Y sustituyendo valores, pues nos queda que esta aceleración va a ser igual a menos 7 metros partido por segundo al cuadrado Y ya conocidas las velocidades y la aceleración, pues el espacio va a quedar La velocidad al cuadrado igual a la inicial al cuadrado Más dos veces aceleración por espacio De aquí despejamos el espacio, que es lo que nos pide Y tenemos que va a ser igual a la velocidad al cuadrado menos la inicial al cuadrado partido por 2A Así que tenemos la final que es 0 menos la inicial que nos dicen que es 11 Dividido por 2 por menos 7 Así que tenemos una aceleración de 8,6 metros Bien, pues con esto acabo el ejercicio Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute ¡Gracias! 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 ¡Gracias!